Good morning! Mira el pelo blanquito, ¿eh? ¿Cómo estamos? El día de hoy se viene un super vlog, estamos entrenando, estamos corriendo. ¿Vamos? ¿Quieren venir? Estoy entrenando para la Maratón de Valencia en casi diciembre, fines de noviembre. Estoy tarde, así que estoy quedando duro todos los días, pero el día está precioso, estoy yendo a Dumbo, para que vean Dumbo en la mañanita. ¡Uy no! ¡Chao! Es difícil de aburrirse, ¿ve? Tremenda vista. Es hermoso, ¿ve? Espectacular. Y quiero mostrarle algo que me di cuenta. Mi hermano me enseñó, miren. Esto de acá es el agarrador para mi estabilizador, que es imantado, ¿eh? Tiene imán. Se queda ahí. Bueno, no tanto. Uy, se va a caer al agua. Y para grabar, lo que estoy haciendo es ponerlo en lugares de metal y pegar mi teléfono. Yo no tengo que cargarme una cámara y un trípode, ni nada. Dios. Buen día. Buen día cerrado, buen día. Le quiero mostrar algo. Espérense. ¡Espérense! Me van a disculpar, pero no les mostré la nueva gorra Resilento. ¿Vean? Colaboración con mi compadre Aarón, peruano, hecha en Perú, materiales peruanos, diseño peruano, todo peruano, honestamente. Y me quedan cinco, porque todas las vendía en Panamá. O sea, en mi camino a Panamá hice una juntada y vendí un montón. ¿Pueden creerlo? ¿Publicaste hoy y resulta que decías que mañana? Ya. Sí, no, porque... La cualidad del panameño, dos horas después. Ahí va, uno, dos... No, sino que... En Panamá. ¿Pueden creerlo? Ahora hay que hacer algo, hay que hacer algo con esto de acá. Pero, ¿están etiquetadas aquí o ya saben en la tienda? Bueno, nos tenemos que cortar el pelito, así que hemos venido para cortarnos. Porque tenemos matrimonio. Bueno, este año tenemos 200 matrimonios y hay que estar lindos. Y llego súper tarde, ojalá que... Ahora sí. Aquí se ven, Barber Society. ¡Buenas! ¿Cómo estás? A ver, miren, ven. Hey, brother, ¿cómo estás? Ahora Alexis. Cuéntame qué... Vamos a ver qué sale aquí. Mira, me estoy yendo a Londres a un matrimonio. Ok. Watchers, Watchers. Yo barba no tengo. Le falta un poco, un poco. Sí, es un mapa esta vaina. Sí. Así que necesito más que todo esto de acá. Está bastante bien, ¿no es cierto? ¿Tú qué dirías para hacer un corte de 6 dólares? Con el chinito. El chinito. Vamos a ver qué sale exacto. ¿Cómo vamos quedando? ¿Qué es? Cada año, brother. ¿Qué es? Hay un videíto. Ya. No me van a negar que me veo más joven, ¿ves? Me encantó conocer a Alexis, el barbero. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hace mucho que no como algo que le di comer hace mucho. Y ya vi que hay fila, así que tengo que ir rápido. Si no, la fila se hace más larga. Y ya tengo hambre. La racita con sed. No sé si alguna vez he contado la historia de cómo encontramos Wafun. Fue en plena pandemia. Yo hice mi... Creo que un video sobre comida que tienes que probar por primera vez en Nueva York. Y yo hice una lista de cosas. Claramente inexperto. No había internet. En ese tiempo no había TikTok. No había Reels. Y busqué cinco cosas, me acuerdo. Una no nos gustó. A mí y a Megan. No nos gustó para nada en el barro chino. Y dijimos, pues, necesito algo más. Porque tengo que hacer seis cosas. En ese tiempo, pues, yo era mucho más estricto. Y vimos esta fila. En plena pandemia vimos una fila de seis personas para entrar a este lugar. Para comprar, no entrar. Estaba en ese tiempo 4.50. Ahora está a 5.50. Ha subido un dólar en tres... En cuatro años. Y... Nos encantó. Y fue el descubrimiento de ese video. Porque mucha gente desde ahí, pues, comenzó a... Pueden creer que ha sido igual de Rigo. Y siguen las mismas dos personas ahí trabajando. Pueden creerlo. Solamente que la fila ahora es mucho más grande. Me encanta que estos lugares... Hagan sobrevivido al precio post pandemia. Vean, muchos lugares cerraron, que yo los visitaba. O los precios cambiaron drásticamente. Este sigue. ¿Y saben lo que me encanta en Nueva York? He puesto la cámara, al lado de la cámara de una persona A mi derecha hay otra, a mi izquierda hay otra Y ninguno de los tres se ha inmutado Cuando puse la cámara ahí No les importó un carajo Bienvenidos a Nueva York Hablemos de la dueña De la dueña del corazón en estos momentos La auspiciadora de este video La engue Me gusta el nombre también A ver, primero Vamos a leer las especificaciones El peso Pesa 26 kilos Está bien, la verdad, porque yo lo puedo subir hasta mi cuarto piso Tranquilamente Un motor de 600 watts A ver, por regulación La mayoría de motores Y velocidades Es hasta 25 kilómetros Pero se puede desbloquear Se puede desbloquear y llega hasta 40 Ahora el tema del rango siempre va a ser debatible Porque te ponen el rango máximo Cuando hay temperatura ideal en el ambiente Y estás en la velocidad más baja Yo creo En uno tiene tres velocidades Uno, dos y tres Tres puede llegar hasta 40 kilómetros por hora En uno va hasta 15 kilómetros por hora Y en el dos es intermedio entre las dos A ver que no te mientas Acá dice rango de 44 millas A los 70 kilómetros Pero casi nunca va a llegar a eso Yo he probado y a la velocidad que yo la uso Pues llevo a 45, 40 kilómetros al día En una carga Que se demora 10 horas en cargar Aproximadamente, más o menos A ver si quieren saber de alto De alto son Es casi un metro De ancho Es un metro con 23 centímetros Para que vean más o menos Lo que tiene Si va a caber en su caso o no Y ahora lo que me gusta Ya la he probado semanas seguidas Dándole, dándole, dándole Y al principio El tema del asiento no me gustaba mucho Lo encontré incómodo Y no me servía para pararme Decía Ahora Una vez que comencé a usarla Me cansé de estar parado A ver, nos movimos Nos movimos por el ruido Pero Lo que más me gusta de esto Es Lo que les decía el sitio Como no tiene amortiguadores Tus rodillas terminan siendo de amortiguador De suspensor Entonces al final De estar en un scooter duelo Y sentarte aliviando un poquito Del tema de las rodillas Al final Al tercer cuarto día Le encontré un amor A este asiento Que se puede sacar también si quieres Tiene esta pantallita Donde te da toda la información Sobre la velocidad Y la batería Tienes que estar en sombra Para que la notes bien En pleno sol Es un poquito más difícil de verlo Y tiene este velocímetro Que no sé qué es La verdad Una pantalla que se prende Cuando le pones la llave Que se prende esto con llave Si no tienes llave No puedes prenderlo No sé para qué sirve La verdad A ver Usted ha visto las tomas que hago con mi Aquí la monto La monto así Y comienzo a grabar No puedo agarrarle a la mano Porque ya me da miedo Con el scooter Tienes que estar con las dos manos fijas Siempre en el timón Porque si no Desbalanceas y te vas para abajo Eso es lo que les decía Que no entiendo para qué sirve Tienes luces Adelante y atrás Y tienes cocina Claxon Como quieran decirle Son muy muy buenos Los frenos hidráulicos de aquí A ver No le quito mérito A toda la estructura Del scooter Es pequeño Es cargable Es portable Para una persona Que puede cargar más de 20 kilos Imagínense que estás viajando Y estás cargando una maleta De 20 kilos Lo que me gustaría Que dure un poquito más La batería Pero entiendo Que si la batería es más grande Va a pesar más Y prefiero que sea De este peso aquí Viene Pero por todo lo demás Es muy fácil de instalar Manejar Y moverte en ella Aquí se la recomiendo Para personas que viajan corto Si vives en Brooklyn En Queens Y te vas a trabajar a Manhattan Perfecto Maravilloso Porque te va a llevar Y te va a traer Vas a tener batería de sobra Depende de la velocidad que vayas Tampoco no puedes ir tan rápido Porque ya saben Que el tráfico por acá es loco Ahí le voy a dejar el link En la descripción Para que vayan a verla No está tan cara Está 500 dólares En estos momentos Me parece Bien ¿Qué hacemos por acá? Estoy en la Uy que buen corte Estamos en la 41 41 42 Con octava Y Hace mucho que quería visitar El templo Indú me parece Más grande Del mundo O más grande Fuera De la India Y hoy ya salió la oportunidad ¿Qué es tu nombre? Carrote Siga un poquito Renzo fue el de la idea ¿A dónde estamos yendo? Vámonos al templo Indú Es el más grande Fuera De la India Es el más grande De los Estados Unidos Y el segundo más grande Del mundo Fuera de la India Fuera de la India Entonces estaba en lo correcto El segundo más grande Fuera de la India Lo que yo he visto Es que es increíble Yo siempre me decía Henry Vamos, vamos, vamos Y yo no tengo tiempo No tengo tiempo Y hoy día justo Estaba grabando esto Y dije Perfecto Para el blog épico Va a ser perfecto Porque Es impresionante ¿No? Es muy impresionante Es algo Mira, hemos ido varias veces ya Estamos haciendo tours para allá Entonces Hacemos tours Hacemos tours para allá Hacemos tours personalizados Para allá Para el templo Y muchas de las personas Que han viajado incluso A la India A lugares así Donde hay Ese tipo de templos No han visto un templo De la categoría De lo que es Este En serio A ese nivel O sea me emociono ya Emocionate Para mí Esa vaina Debe estar categorizado Entre una de las maravillas Del mundo ¿Cuánto se demoraron En construirlo, sabes? Eso está De Tienen De 10 años de construcción Pero el templo principal Que estaba construido Tiene solamente un año De construido Determinado Determinado Exacto O sea se han demorado Una década Una década Todo está hecho a mano De tres tipos de piedra Las piedras que usaron Son piedra rosada Piedra caliza Y mármol Escúchame ¿Y a cuánto tiempo Estaba acá? Vamos a ponerle Hora y media En caña Hora y media En carro Pero vale la pena Estas mujeres El viernes Me subía Ellos usan mucho La bolsa No saben Lo loco que es Es muy lleno Justo también Para el atardecer Así que Vamos a ver el atardecer Cuando cae el sol Detrás del templo principal Que es lo que Él me ha dicho Que se ve espectacular Impresionante Miren el ingreso El ingreso Ya es impresionante Con Nilcán La plaza de Nilcán Ahí Y justo hay una ceremonia Que está bastante bonita Y miren esto de acá A ver Tienes Un lago artificial Que separa Pues la plaza principal Con el templo Es el templo Que está allá ¿No es cierto? Y miren el sol Cómo está dando Y se ve impresionante ¿Verdad? Aquí Adentro de este lugar Que es el Welcome Center Está todo hecho de madera Carbada A mano también Y ahí vamos a ver Una película De 7 minutos La cual nos va a explicar Cómo le hicieron El templo Ahí te van a decir De las 12.500 personas Que fueron voluntarias Para hacer El templo Y todo ¿No? Voluntario entre comillas ¿No? Miren Quiero que vean este Cómo han cargado Esto de acá ¿Ven? Todo lo que están viendo Al entrar Está hecho Carbado en madera Y los detalles Este tipo de trabajo ¿Saben qué pasa? Que este tipo de trabajo Ya no se ve En tiempos modernos Ya la gente no lo hace Hacer esta cosa Impresiona mucho Y da gusto Que hoy día Por ejemplo Estude en el barrio chino Que eso es lo curioso En Nueva York Y ahora estoy En un templo Dukindu Es la diversidad Que tiene Bueno en Nueva York Si estamos ¿No es cierto? Pero la diversidad Que tiene Este país Que tiene Nueva York Que tiene Y esta imagen Es como si fuera Su papa ahorita ¿No? El gurú Es el quinto sucesor De Babs y Menarayan Que es el El venerado En este templo Ah el Babs Miren Entonces acá está Tiene un montón de gurús Tiene más de 3.600 millones De dioses Es locura Y tres importantes O tres principales Tres principales ¿Te acuerdas? Que es el Brahma Vishnu Y Shiva Y Shiva Son los tres dioses principales Al menos que Que veneran En este templo ¿No? Porque como son Millones de dioses Ellos son los más venerados En este lugar Y aparte también Tienen varias religiones ¿No? O sea no solamente Es el hindu Ramas Ramas del hinduismo Exacto Eso hay que decir Aquí al frente O sea realmente Esto es el centro de oración No es un lugar Turístico per se No Por acá Por acá Por acá Claro uno viene Hace turismo Para conocer Pero La gente viene a rezar Uy increíble Si quieres lo hacemos Si quieres Pasamos por ahí Pero acá hay que sacarse Los zapatos Para entrar Para que no te vayas a decir nada Para que no te vayas a decir nada Si uno de los días Está cerrado Pero también duermen Te descansan Duermen Tienen horas de dormir Tienen horas de comer Les ponen frutos ahí Los cierran completamente Y después lo vuelven a abrir Es en un evento Cuando lo abren y todo ¿Si? Ha habido casos En que hemos Que está abierto Y uno hace El evento De echarle agua Encima de la cabeza Y llora Por paz Y por Los proyectos Que tú tengas en la vida Entonces La gente viene para eso Para orar Y para Para venerar Para pedir ¿No? Si Ahora viene el sance de afuera ¿No? Si Mira este es el mármol Ah mira O sea tenía que ser carvado Sande por Si voy a decir algo Esa pieza de ahí arriba Es solamente Una pieza Carvada Si Ah A ver Ha sido sin duda Uno de los lugares Que más me ha sorprendido En los últimos años Por el nivel De pasión Y detalle Que se puso a construir Está muy bien Diseñado Para explorarlo Para visitarlo Se nota que Es Aparentemente Una construcción Antigua Pero con detalles Muy modernos Y Fue espectacular No se puede grabar Adentro Pero tienen que verlo Si les encanta La arquitectura Y el tema de la escultura Esto tiene Demasiados detalles En las paredes Y en los techos Ahora Yo estaba buscando El dato De cuánto costó Construirlo A ver Cuando salíamos Había un cartel gigante Que decía Fue construido Por 12.500 voluntarios De Norteamérica Y me topé Con un artículo De New York Times Que decía Que había una controversia En medio de la construcción De esto Que en 2021 Me parece 24 trabajadores Denunciaron Trabajo forzado Mal pagado Y condiciones Nefastas Para trabajar En este lugar Y eran personas Que habían sido Traídas Que fueron Básicamente Importadas Para hacer El templo De una casta De la casta A ver Lo que yo entiendo Que la India De diferentes castas Y de la casta Más baja De todas Trajeron A muchos trabajadores De la India Y todos eran Voluntarios El tema Del voluntariado Y el trabajo Forzado O las leyes De trabajo De Estados Unidos Es muy complicado Porque la ley Dice algo Y la religión Pues dice otra cosa Entonces Hay un gris Ahí que Todavía no se puede Entender O digamos Manejar muy bien En este país Entonces Costó Alrededor de 100 millones De dólares Usaron Márbol Piedra caliza roja Piedra rosada Algo así Me dejó Renzo Mármol De Italia Lo trasladaron A la India A esta zona De la India Donde hacen Estas esculturas Oeste Donde hacen Este Este arte Y después Los trasladaron Ya sea Pues no Creo que En barco Hacia Estados Unidos Donde lo ensamblaron Como si fuera un lego Y le pusieron Ahí 10 años Tardaron en armar Todo esto 15 años Aproximadamente El plan Envolvió Todas las partes Y la fase De este plan Y Claro O sea La mayor parte De esto Costó Claro Costó 100 millones Porque La mayoría Fueron Voluntarios A ver Al día de hoy Pues esa denuncia Eran 24 12 personas Salieron de la denuncia Por cierto motivo Dijeron que estaban Confundidos Y Y nada No quería manchar esto Solamente que es un dato Relevante Para la construcción De esto Que me pareció Impresionante Pero Sea lo que sea Ya está construido Si quieren visitar Algo impresionante Que no se ve mucho En la guardia del mundo Háganlo El vlog de hoy Estuvo espectacular Voy a dejar Voy a dejar los contactos De Alexis El Barbero Pero bueno Ahí en la descripción La dirección De este lugar Y el contacto De Renzo Si quieren ir en tour También él está Llevando gente En tour Contáctelo por Instagram Y dilen que van de mi parte Chicos Gracias querubines Por ver esto Gracias por escuchar Y ver el epic vlog Del día de hoy Tenía muchas cosas Para hacer Y Les voy a contar algo después Bueno Los querubines van a saber Que tuve un problemita En mi casa El día de hoy Que dejé las lentejas Prendidas Y casi se incendia Pero bueno No pasa mayores Pero Ya les grabé un podcast A los querubines Y lo van a ver pronto Con toda la historia Completita Gracias Y nos vemos pronto